Ay, está enamorada, no le hagan caso. Ay, qué bonito. ¿Desde cuándo? En el... ni una sola palabra a nadie. No puedo decir quién es, pero es un chico del colegio. Me cayó y le dije que sí. ¿Estás bien? Lili, ya nos vamos, hijita. No. Pero déjala que se quede a jugar. No podemos. Tony nos ha invitado a comer. ¿Toni Cruz? Pero prefiero quedarme con las chicas. Ahí está. Prima, prima. Por mí no hay problema, pero... Ay, de verdad no quiero ir sola a la comida. No, pero yo voy. Digo, ¿para qué están las amigas? Y no para apoyarse, para acompañarse, ¿no es cierto? Bueno, está bien. Ya, entonces pórtate bien, te recojo más tarde. ¿Ya? ¿Nos vemos en la casa de la señora Amanda? No, 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 mejor voy a tu casa y vamos juntos. Ya, perfecto. Chao, mi amor. Chao, mami. Ahora sí, yo se dejo. Mi hombre nuclear. Mi hombre nuclear. ¿Tú que regia? ¡Tengo que regia! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¿Y tus hermanas ya saben? En esta casa las paredes tienen oídos. Solo mi papá no debe enterarse nunca. Sí, sí, ni hablar. Oye, me provocó verte. ¿Tú crees que puedas salir por el balcón y te veo desde mi cuarto? No seas loco. El balcón está en el cuarto de mi papá. Solo un ratito. Ya, está bien. Solo porque no está. Cuelga. No, no, cuelga tú primero. ¿Me colgo? ¿Será posible? Abuelita, ¿qué haces aquí? Esperando a tu padre. Ah, sí, pobre. Se mata taxiando. Así es. Ojalá esta mala racha acabe pronto. Sabía que era yo, doña Amanda, ¿no? ¿Cómo no voy a reconocer el auto de mi hijo? A pesar de que está venido a menos con ese denigrante cartelito de taxi. Mirá, mirá cómo está. Ni un pañito has pasado. ¿A dónde la llevo, señora? A la avenida Larco, está bien. ¿Cómo no? ¿A qué altura? ¿A ti qué te importa? No pensarás cobrarme, ¿no? No, le pregunto para saber dónde la dejo. Ah, bueno, Parque Salazar. Muy bien. No le voy a cobrar, señora. Al contrario, le voy a dar 50 soles. ¿50 soles? ¿Tú te volviste loco o qué? Es para ir amortizando el pago del colegio de los chicos. Yo no lo hice por ti. Lo hice por mis nietas. Señora... Bueno, ya. Págame cuando tengas todo junto. Como prefiera. Nos vamos. Ay, qué raro. ¿Por qué se demora tanto? ¿Se habrá arrepentido? Ay, mi nietecita linda, tan chiquita. Yo te contaba cuentos de hadas. Te encantaban. Sí, abuelita. A tu hermana no le gustaban, mira. Nos detestaba. ¿Por qué creciste tan rápido? Sí, abuelita. Anda, ya descansa, ya. Ah, sí. No, anda, tengo que salir a hacer algo muy importante. Anda. Anda, anda. No haces nada, abuelita. No, yo la cierro, abuelita. Anda tú. Tranquila, sí. Yo me encargo. Oye, estás loco. Tengo que salir de esta duda. ¡Adiós! Sí, vamos. ¿Y es su primer enamorado? Oficial, oficial, creo que sí. Ya ves a otros, pero son cosas pasajeras. Entonces, ¿ese le gusta de verdad? Supongo. Si no, yo me estuviera pidiendo que lo maltrate como si fuera ella. Usted ha ganado el segundo premio de un certamen de belleza. Puedo cobrar diez soles. Y supongo que él es mayor que ella, porque casi siempre el chico es mayor, ¿no? Eh, te toca. Ya, Pedrito, déjame hablar, por favor. Gracias. 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 ¡Ay, mi hombre nuclear! Tengo que estar regia para mi hombre nuclear. No tengo ropa, ¿qué me pongo? Pero, a ver, Sofía, a ver, dime, ¿esto está bien? ¡Pero habla, pues, hijita! Sí, estoy tratando de estudiar hace rato. ¡Oh, qué egoísta! Solo piensas en ti. Espérate nomás que necesites mi consejo. ¿Qué me pongo? Espérate. ¿Tú, Sofía, no tendrás algo que me presten? No, no, tú yo no me iba a quedar. ¿Te repitiste? Señora Consuelo. ¿Quería verme? Sí, Malena. Disculpa que haya venido sin avisar, pero... Tengo que saber la verdad. ¿Qué verdad? ¿Es cierto que te secuestraron el día de tu boda? Ya estoy lista, lista, lista para probar esa comida cubana. Amanda, tan pronto esté lista la comida, voy a cambiarme, ¿ya? Yo también me voy a arreglar, profesor. He comprado un vestido divino para la ocasión. Pero no era para tanto, eso era una comidita íntima. Uy, me voy para la cocina que se me queme el rabo, permiso. Ay, una comidita íntima, dijo, que yo haré mucho más íntima. ¿Y tú qué haces ahí parada? Yo te dije que te vayas, ¿no? Señora, es que no sé qué voy a hacer. ¿A dónde voy a ir? Pero ya te dije, busca a tus amigas, hijita. Ya sé, anda, confiésate y ahí te echas toda la tarde. Mis amigas no viven acá, viven recontralejos. Mira, mira, toma, toma, platita, platita. Chuchu, a la calle, a la calle, a la calle, a la calle. Ay, ya, por fin, por fin, voy a probar esa delicia cubana. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Oliverio! ¡Sí! ¿Quieres que te invete una gaseosa? ¿Y eso? Ahora me pagan por hacer nada. Ah, qué buen trabajo tienes. Pero no le mates con tijera. Por favor, necesito saber. Él se...